hoy en Antigua Esportiva Radio información, opiniones, análisis y crítica toca y toca la pelota y ese equipo como juega es el momento de escuchar un podcast de Estuardo García Carrera con todo en Antigua Esportiva Radio Hola, ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, estamos felices porque hay fútbol y el fútbol está aquí en Antigua Esportiva Radio, nuestros podcasts que coronan el final de otra jornada, en este caso la segunda del torneo de apertura dos mil veinticuatro. Estamos aquí agradeciéndole a nuestros patrocinadores Vitalmed profesionales de la salud que están atentos de ustedes las veinticuatro horas del día, así como también de la municipalidad de Ciudad Vieja Zacatepeques, manteniendo una ciudad limpia, bonita y agradable, y también de el Instituto de Formación Secretarial donde formamos mujeres de éxito. Hoy hablaremos acerca de los resultados, un resumen muy rápido de lo que ha sido esta jornada número dos, hablaremos un poquito también de los resultados de la primera división que le empezaremos a poner mucha atención y algunos otros detallitos por ahí que se nos vayan atravesando a lo largo de esta, de este podcast. Entonces, vamos con todo. Concluyó la segunda jornada del torneo de apertura dos mil veintitrés con muy buenos resultados, partidos más que interesantes, con situaciones por ahí que agradan bastante, algunos jugadores que han dado pues algunas sorpresitas por ahí, muy buenas, y con algún tipo de crítica con respecto a lo que se está viendo en este inicio de torneo, vamos a mencionarlo también, lo que veremos complementado en nuestro programa de todos los lunes, ese partido, ese programa que se llama Fórmula Deportiva. Bien, vamos a mencionar que en esta jornada número dos se inició con un partido que deparó una sorpresa bastante agradable. El Deportivo Malacateco le gana de visita a Cobán Imperial tres goles a uno, luego de que el equipo cobanero no logra enfocarse a la victoria, y es que había había tenido pues un buen inicio de torneo o de temporada, mejor dicho, deportiva, porque pues comenzó ganando internacionalmente, no lo había hecho en el en la jornada uno porque se suspendió el partido entre Coatepeque y Cobán, pero cuando inicia su torneo que lo hace desde la segunda jornada contra Malacateco, pues se lleva un sin sabor de boca y amargo con ganas porque el equipo de Malacateco logra pues sacarle esos tres puntos y colocarse este equipo de Malacateco en la primera posición a pesar de que está empatado con el equipo de Antigua y el equipo de Zacapa. El equipo de Malacateco pues tuvo anotaciones por medio de Pedro Baez, Pedro Federico Baez Baez, ex antigüeño, y también de Jonathan Alexis Morán, que otro de los elementos muy importantes y fue doblete de Jonathan Morán que agrada mucho porque es un jugador que pues desde hace mucho tiempo está en un muy buen performance. Y por el lado de Cobán Imperial, José López, José Anthony José López que también me agrada mucho que haya notado porque pues es de los jugadores que están abriéndose camino en el equipo de Cobán Imperial. Marcador final, tres goles a uno y que pone un poquito en duda el inicio de Cobán Imperial, que tendrá también partido a mitad de semana, el partido que le toca jugar de local en el Doroteo a Muche Flores porque hay que recordar que su estadio no está autorizado y certificado para CONCACAF, para partidos de CONCACAF y por eso lo hará en el Doroteo a Muche Flores. Para los que quieran ver fútbol internacional aquí cerquita, ahí está en la capital y pues pueden disfrutar de este partido. El segundo juego, el de la segunda jornada, era el de Antigua, Guatemala visitando a Misco. Misco que nunca le había podido ganar y nunca le ha ganado al equipo aguacatero, tienen un empate apenas y el resto son derrotas de Misco con Antigua, nada sea de local o de visita, pues este partido no fue la excepción. Antigua que pues estuvo jugando pues bastante inteligente en este juego porque en la cancha de Misco es complicada, aunque tuvieron práctica en el estadio Unapú de Ciudad Vieja que se acaba de estrenar ya con las nuevas instalaciones, pues ayudó a que el equipo de Antigua se aclimatara o se acostumbrara, mejor dicho, a la manera de jugar en sintética. Pero al final de cuentas Antigua pues estuvo intentando pues llegar con buenas pelotas, sin embargo a pesar de todas estas circunstancias el marcador reflejó solamente un gol, un gol que pues marca otro detalle bastante agradable que es un segundo gol de Óscar Antonio Castellanos, el mediocampista de Antigua Guatemala que le está dando pues cierta forma de tranquilidad al equipo aguacatero porque si no lo meten los delanteros pues ahí va un jugador de llegada. Y es que hay que decirlo, Bradley está siendo muy sacrificado, Den Winder tiene que bajar hasta la media cancha y muchos dirán es que está muy lejos de la portería, es que qué le está pasando a Bradley, hay que tomar en cuenta qué es lo que le dice el técnico y a partir de eso pues podríamos calificar el trabajo de Bradley que al final de cuentas muy cansado terminó el partido porque corrió una inmensidad, ha sido un jugador de mucho sacrificio y hay que aplaudirle porque realmente hace recuperación de pelotas, apoya a sus compañeros de contención, a veces se le ve hasta en la zona defensiva, la verdad que recorre mucho, es un jugador de mucha, de mucha garra y de mucha voluntad, al igual que lo ha hecho en el caso de Romario da Silva que también es otro de los elementos que ha hecho cosas interesantes, el que me queda un poquito en deuda es Vidal Paz que le están dando oportunidad de ser titular debido a que gana minutos pero tiene que dar un poquito más, una milla extra para lograr que la cancha pues se complemente con él sobre el lado derecho porque ya ven ustedes que se está recuperando Oscar Santis y llegará el momento en el que Vidal Paz no tendrá actividad y pues tendrá que ser pues dada la oportunidad a otro de los muchachos que logran minutos ya sea en el caso de este muchacho Guerra o sea Guerra o que algunos lo conocen como el Gago Marroquín porque él se llama o sea Gabriel Guerra Marroquín o el otro muchacho que es Gavino Vásquez que también lo vimos en la banca y aunque esta vez no entró a la cancha pues vean ustedes que ahí están listos para entrar y no lo hacen mal. Por el lado de Misco pues sus argentinos no, no descoyan, creo yo de que no, no, no están más duros que Tortilla Tiesa y la verdad es que no los vemos como que sean la solución a este equipo misqueño que empieza a perfilarse como uno de los equipos que estará peleando el descenso y así podría pasar con ellos así que y eso que tienen un buen cuadro tienen a Kender Lemus en la banca, tienen a Diego Méndez, a Maynor Padilla, a Yeshua Urizar que recuerdan ustedes es un jugador que estuvo aquí en las fuerzas básicas de Antigua, a Roque Caballero, a Luis Pedro Rosas y esos son los jugadores de banca y sin mencionar a cada uno de los elementos que tienen en la línea de titulares. Pero bueno, así termina el marcador, uno por cero le da los tres puntos Antigua empatando con el equipo de Malacateco y por alguna razón aparecen ellos en la primera posición y Antigua en la segunda. Tercer partido, Xelajúmero Camposeco que había empezado mal su torneo perdiendo con Malacateco, pues hoy en esta ocasión, mejor dicho, el pasado sábado por la noche, le gana a un municipal, a un perdón, a un comunicaciones, hay que corregir, comunicaciones, que había jugado no tan bien contra el equipo de Shinabajul porque se dejó empatar y el tema es, tuvo que empatar porque ellos iban perdiendo. El tema es que el equipo de comunicaciones, a pesar de que tiene un tremendo cuadro, no está haciendo las cosas debidamente. Perdió dos a cero, los goles para el equipo de Xelajúmero Camposeco fueron por intermedio de Diego González y también de Wilber Rentería, un jugador extranjero que está pues haciendo las cosas bien en el equipo de Xelajúmero Camposeco que había sido criticado durante la semana por su forma de juego contra Malacateco. Por otro lado, luego de eso tuvimos el partido de Guastatoya contra Chuapa, un partido, perdón, contra Zacapa, un partido que yo pensé que Guastatoya iba a ganar por la forma de jugar del profesor Montoya y vean ustedes que a pesar de que Guastatoya le había ganado municipal de visita en el estadio del Trébol, pues vean ustedes que este partido no lo logra ganar, es el deportivo Zacapa FC el que se lleva la victoria y el gol fue de Omar Alberto López, un jugador que ya saben ustedes que es un goleador, viene de ser goleador en la primera división con el equipo de Zacapa, no es el máximo goleador, pero sí metió muchos goles con Zacapa en primera división. Luego tenemos el partido de Achuapa contra Municipal, fiasco porque Municipal está ganando 2 a 0 con dos golazos de Alejandro Galindo que ahora lo están utilizando como de veras deberían de utilizarlo, como un jugador de llegada, como un volante ofensivo que tiene muchos recursos, fuerza y habilidad para poder hacer lo que tiene que hacer a la hora de llegar a la portería. El marcador final pues fue de dos a dos con dos goles de tanto de Alejandro Galindo que había puesto a ganar 2 a 0 al equipo de Municipal, pero luego Eliezer Evangelista Quiñones pues logra la paridad en dos jugadas importantes, el último fue de penal. Dos a dos Municipal pues nada bien porque había perdido contra Guastatoya. Por último en el cierre de la jornada Xina Bajul Huehué que estaba ganando primero estaba ganando Coatepeque 1-0. El equipo de Huehué empata y remonta y luego se cometen algunos errores y eso provoca al final con un penal penal un poquito polémico para el equipo de Coatepeque pues se anota la segunda diana para el equipo de Coatepeque empatando el partido. Los goles fueron para Xina Bajul de Marvin Ceballos, un bonito gol que pues gustó a muchas personas y por la calidad de Marvin Ceballos, la capacidad que tiene, es considerado jugador del partido, etcétera. Y el otro es de Néstor Hucup, otro elemento de mucha experiencia para Xina Bajul. Me gusta mucho la forma de jugar de Xina Bajul pero también me gustó el ímpetu, la calidad de juego y un poquito de versatilidad que tiene el equipo de Coatepeque que a pesar de que casi toda su base viene de la primera división creo que esta vez sí asentarán estos jugadores que tienen pues trayectoria con el equipo de las serpientes. El gol fue de José Ricardo Alvarado en la en la primera parte y que fue el que se puso a ganar y el otro fue de Rodrigo González, vamos a ver, sí, Rodrigo González que pues logró anotar. Primero fue el de González y luego de el de José Ricardo Alvarado de mucha fuerza, de mucha enjundia al ataque, al 84 de penal logró la paridad y buenísimo para ellos, un partido de muchas tarjetas amarillas como el anterior partido el de Municipal y de y de Achopa que también fue de muchas tarjetas amarillas. Con esto la tabla de posiciones quedó con Malacateco el primer lugar con seis puntos, Antigua en el segundo con seis puntos, Zacapa tiene seis puntos también en la tercera posición, la diferencia es de más cuatro para Malacateco y Antigua y para el equipo de como dije para Zacapa será una diferencia de más dos, así es, así es el tema que estamos vislumbrando. La diferencia se da por la cantidad de goles anotados y que en el caso de Malacateco tiene cinco y el equipo de Antigua tiene cuatro goles anotados. Bien, el resto de la tabla de posiciones es Xelajú que está en la cuarta posición con tres unidades que logró ganar, Guastatoya se quedó con tres, Xina Bajul tiene dos puntos, Coatepeque tiene un punto, Municipal tiene uno, Comunicaciones tiene uno, Achuapa tiene uno, Cobán se ha quedado con cero, igual que Misco que terminan esa tabla de posiciones y que le dan ese tipo de posicionamiento. Así que aquí aquí es donde termina de platicarse de la liga, la liga mayor. Rápidamente les digo que Quiché perdió contra la democracia, Santa Lucía perdió contra Marquense, Iztapa le ganó a Xuchitepeque, la nueva Concepción a Juventuco, empataron con Juventud Copalera, San Pedro cero cero con solo la, también Aurora empató, Heredia perdió con con Universidad, Zacachispas le ganó a Cuilapa, Pinulteca perdió con Fraijanes y Mictlán a Barberena. Eso es todo para nuestro podcast del día de hoy, qué gusto saludarles, hasta pronto. Estos fueron 15 minutos de puro análisis por Antigua Esportiva Radio.